Saludos a la familia de Sabra Jesús, su presidente de la plataforma Todo Sobre Lucha Libre. Hoy tenemos a la luchadora Atenea. Atenea, saludos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias a Dios. Pues feliz de estar compartiendo un ratito con ustedes y pues a lo que venimos, ¿verdad? Te digo lo que sí. Bueno, Atenea, para que te vayan conociendo, ¿de dónde eres? Soy originaria de San José. Ok. Pregunta que te hago, ¿por qué incursionaste en el mundo de la lucha libre? Desde pequeña, pues mi papá fue o es referee de lucha libre. Entonces desde pequeña andaba yo en lo que es en la gente. Nada más era de shows. Nunca tuve esa espina de decir, yo quiero ser luchadora. No. Me encantaba ir como aficionada, gritar, ver los movimientos, aplaudir, todo. Pero sin, o sea, de chiquita nunca dije, ay, yo quiero ser luchadora. Era todo lo contrario. Yo decía, ay, no, qué feo. Eso que se pegue, nieto. No, no. Y dame ahora. Ya veo. ¿Quién te enseñó lucha libre? Pues he tenido diferentes profesores. Los cuales se llaman Thor, se llaman Vértigo, Capitán Furia, New Fire, Mursi Jr., Kaiser. He tenido diferentes profesores a lo largo de la carrera. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas como luchadora? Vamos a cumplir 10 años ya. Wow. ¿Por qué escogiste el nombre de Atenea y por qué decidiste utilizar máscara? El nombre, viera, es que fue algo muy curioso porque cuando a mí me dicen que tengo fecha para adulto, yo estaba en cero. O sea, yo no tenía equipo, yo no tenía ni idea de cómo me iba a llamar ni nada. Y empiezo a comentar con mi hermana y le digo, es que no sé cómo me va a llamar y que no es qué. Entonces me dice, ¿por qué no buscamos alguna mitología griega? Le hago, bueno. Empecemos. Empezamos a ver nombres y algo que siempre me dijeron a mí fue que buscar un nombre corto y fácil de pronunciar ante la gente. Empezamos y yo decía, este nombre, no, no me conecta. Este otro, el significado no va conmigo. Y Atenea, dije Atenea, Atenea, ¿suena? Cuando veo el significado, que es una diosa griega, es la diosa griega de la sabiduría y la estrategia, dije, ese es mi nombre. Porque el mío es uno cincuenta y dos, entonces estoy como chiquita. Entonces dije, no, aquí ya yo me las tengo que agenciar a estrategias prácticamente, entonces ese es mi nombre. Me identifiqué. La máscara, viera, es que para mí la máscara es como sentirme, como tener una segunda identidad. Como el decirle al público, meterle esa curiosidad de decir, ¿quién es ella? ¿Cómo será? Y creo que para mi desenvolvimiento ha sido muchísimo mejor. Porque muchas veces cuando usted no usa máscara, se pueden reconocer en la calle y es como, no, ¿por qué? Porque Atenea es otra persona muy diferente. A la persona detrás de la máscara es totalmente diferente. Exacto. Eso que normalmente en una vida cotidiana yo no hago con Atenea lo saco. O sea que te sucede como muchos luchadores dicen que muchas veces en tu vida real, tu vida personal, posiblemente seas tímida, no hables mucho, pero a la vez que te pones la máscara cambias completamente. Exacto. Es como transformarse en alguien más. Ok. Vamos a ir a ese primer día. Estás en el camerino, suena tu música, dicen tu nombre, sales, viajes al público, ves ahí el ring, el cuadrilátero. ¿Cómo estaban esas emociones? Mira, súper nerviosa, realmente súper nerviosa, porque siempre he dicho que el público es como un monstruo de cien cabezas. Entonces es eso que uno dice, y si no le gusta el público, y si fallo en algún movimiento, la gente me empieza a buchear, me empieza a decir de cosas. ¿Cómo me expreso yo con el público? Y cuando dicen mi nombre, súper nerviosa salgo, y a veces las manos me temblan, y yo, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Entonces dije yo, no, aquí ya están enviando chip, metiéndome en un personaje, al fin de cuentas, si algo hago mal, pues no van a saber quién está atrás de la máscara, entonces no importa. Mejoramos y seguimos adelante. Pero sí, a la hora que yo salgo, veo el público, se me sube la adrenalina. Se me sube la adrenalina, ya empiezo a interactuar con el público, escucho como me gritan y todo, y ya como que los nervios iban bajando. Iban bajando, iban bajando, ya, y la adrenalina iba subiendo, y la emoción, y todo, dije, no, ese es mi momento, lo tengo que disfrutar. ¿Qué prefieres? ¿Ser técnica o ruda? Totalmente ruda. Vamos a ser ruda. Aunque en mis inicios fui técnica, yo empecé como técnica, pero no, creo que mi lugar es ser ruda. Bueno, vamos a hablar de tu fanaticada, pero vamos a hablar de la niñez, de esas niñitas que se te acercan, ay, quiero una foto, quiero un autógrafo, quiero ser como tú cuando crezcas. ¿Cómo te sientes con esas palabras? ¿Vieras que es muy bonito? Es muy bonito porque quiere decir que algo estamos haciendo bien, que vamos por buen camino. Cuando una persona impulsa a otra, es porque una semilla buena se está dejando. ¿Hay alguien con quien te gustaría luchar, no importa si ganas o pierdas, pero por lo menos que te quede en la mente, pude luchar contra esta luchadora? Sí, Dark Silueta, del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ok, ¿perteneces a alguna empresa actualmente o eres independiente? No, actualmente pertenezco a RWA acá en Costa Rica. Ok, ¿pero eres de México? No, la historia con México empieza porque yo estoy viviendo cuatro años al sur de México. Ok, ok. Se puede decir que por ahí también se desarrolló mucho mi carrera. Ok, ¿algún campeonato que estés mirando que tú desees tenerlo? Creo que todos, ¿no? O sea, cualquier campeonato es ganancia, cualquier campeonato te deja bien parada. Actualmente tengo dos campeonatos, que es el New Pro Wrestling del Consejo de Lucha Libre del Estado de Chiapas, Comitam, y soy la actual campeona del Deportivo Roma Gemenina. Si pudieras ir a México y tu lucha fuera apostando tu máscara y por desgracia la perdieras, ¿se acabaría la carrera de Atenea? ¿Seguirías siendo Atenea sin máscara? ¿Te cambiarías el nombre? ¿Qué sucedería con Atenea? Creo que sería como una prueba, porque a muchos luchadores se les acaba la carrera, a otros luchadores se les impulsa la carrera, entonces creo que Atenea está para cosas grandes y el trabajo que hemos hecho hasta ahora pues le ha gustado al público. El que pierda la máscara pues sí me entristecería un poquito, pero creo que no terminaría mi carrera. Ok. Hay luchadores, mi gente, que han perdido la máscara, pero que una vez están sin máscara, muchas veces han seguido alcanzando éxito. Exactamente. Creo que, o sea, la máscara es una parte fundamental, pero lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿verdad? Y esa conexión con el público pues no la hace una máscara al fin de cuentas, lo hace un personaje que es completo. Diez años de carrera, ¿has sufrido lesiones o te ha pasado por la mente algún momento, quiero retirarme? Sí. Lesiones, pues en mi tobillo, pues desguinces, en mi rodilla tengo una fibrosis, lo que es mi columna y mi cadera están desviadas. Las muñecas, pues es algo de ley que un luchador se lastima. Una vez tuve un golpe bastante fuerte en la cabeza. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ah, los dedos siempre. Por ejemplo, esta mano, este dedo, como tres veces se me ha vuelto así como para atrás. Gracias a Dios nunca se me ha quebrado, pero sí es como ya una lesión que queda. ¿Cuál fue la otra pregunta? ¿Que si a causa de esa lesión has pensado alguna vez retirarte? ¿Quieres que a causa de la lesión no? Ok. Al contrario, me he lesionado y creo que eso ha sido un error también. No le he dado el descanso o el cuidado que merece la lesión. Al contrario, me he enfocado más en seguir entrenando, en seguir luchando y todo. Y creo que eso lo ha hecho más grave el asunto. De retirarme, vieras que una vez lo pensé, pero no fue por lesiones, sino que un momento aquí en Costa Rica en que la lucha femenil no había prácticamente. Ok. Estaba en una empresa en la cual llevaban una campaña de no a la violencia contra la mujer. Entonces, pues, al no haber más mujeres y no podían ponerme como un hombre. Entonces, sí fue un periodo en el cual yo no tuve actividad luchística y yo decía, no, ya no quiero nada, ya mejor dejo todo esto botado, al fin de cuentas no estoy haciendo nada, no estoy creciendo, nada. Entonces, quiero dejar ya todo botado, acá tené a ser retirado y ya lo que se hizo, se hizo y lo que no, pues, qué pena. Pero de ahí se me vinieron tiras a México, Guatemala, Panamá y pues empecé a tener otra vez esa actividad y dije, ay, cómo lo iba a dejar. ¿Qué estaba pensando? Y actualmente, ¿cómo está la división femenina en Costa Rica? En Costa Rica, por ejemplo, en la empresa en la cual estoy, el Revoluán, habemos tres mujeres. Una que lleva creo que dos años luchando y otra que se viene reponiendo de una lesión, pero pues ahí estamos, intentando que crezca más bien. En Costa Rica creo que hay como dos más nada más, una o dos más. Vamos a poner, ¿verdad?, en tu opinión personal, ¿qué tú harías para hacer que una chica, una joven, se entusiasme y quiera ser luchadora? Bueno, es un poquito complicado porque a mí me pasó que yo decía, es que eso de golpearme, de que me estén jalando el pelo, de los golpes en el pecho, no me gusta. Cuando a mí me han llegado a preguntar, oye, y si yo como mujer puedo entrenar, les digo, claro. Es un deporte en el cual, como todo, ¿verdad?, si no lo conoces a fondo, no sabes si te gusta o no realmente. Yo les digo, bueno, si quieren llegar, entrenar, probar, van a ver que lo que es el ambiente de la lucha libre es muy bonito, el mundo de la lucha libre es muy bonito. Tienes sus pros y sus contras, como por ejemplo las lesiones y todo, pero si realmente quieren incluirse en este mundo, entrenen bien y aprendan las bases como tal. Porque muchas veces al querer correr, son como luchadores al bajo, luchadores que no tienen, pues, bases ni nada, los tiran así, nada más, vayan, péguense y todo. Y ahí es donde vienen muchas veces, pues, los accidentes fuertes. ¿Y de qué sirve que una persona tenga muchas ganas y todo si no está preparada correctamente y se tiene que retirar a los meses? En algún momento, sin mencionar nombres, ¿has encontrado algún luchador que haya hecho movimientos hacia tu persona de algún mal golpe por el mero hecho de que no soporta que haya una mujer luchadora? Sí, claro. Se ha habido varia gente. Más que todo a veces, digamos, en mujeres el problema es el ego. Siempre lo he dicho, el ego entre mujeres es muy fuerte. Más, no llega a un lugar desconocido, la desconocida es como, esta que trae, vamos a ver si es mejor que yo. Y a veces entra esa malicia. Y entre los hombres, con los hombres, sí me ha tocado de que dicen, ah, mujercita, se cree muy chingona, vamos a ver si aguanta. Y se pasan, se pasan. Pero, pues, como te digo, uno, pues, se prepara y aprende y también le sabe cómo, cómo llegarles. Miren, ustedes como mujer también tienen que saber cuando el hombre se está prospasando, porque hay mucho movimiento, hay muchas llaves. Yo siempre he dicho que cuando trepan aquí a la persona, que le van a dar un lance, hay que tener cuidado, que no vaya a crecer que ese luchador tenga a esa muchacha aquí, a esa luchadora, y se esté aprovechando. O sea, la luchadora tiene que saber, o sea, que te, o sea, cómo te digo, que no esté tocando una parte que no debe de tocar, que, que la luchadora se sienta cómoda, porque a la vez que la luchadora se sienta incómoda, olvídate, pero te vas a repartir de una manera en que te vas a arrepentir. Exacto. Bueno, gracias a Dios en ese aspecto nunca me ha tocado. Sí me ha tocado gente con malicia, realmente con malicia de que le voy a hacer esto con más fuerza o la quiero clavar como para que le duela, para que se lesione. Sí, pero también ahí entra como la experiencia de uno. Pero sí, gracias a Dios en ese aspecto no me ha tocado todavía experimentarlo. Espero que no me toque. ¿Eres casada? ¿Tienes hijos? No. No. Si algún día tuvieras hijos y ellos te dijeran, mamá, quiero ser luchadora, o mamá, quiero ser luchadora, ¿qué tú le dirías? Vieras que siempre ha dicho que si yo llegara a tener hijos, no los incluiría en el mundo de la lucha. Es un mundo que, como te digo, es muy bonito, es un ambiente, la lucha te da para muchas cosas, pero también es un ambiente muy pesado. Más en lugares, por ejemplo, en México, que el ambiente es más grande, más fuerte, pues allá es cultura. Pero en un lugar como acá, yo lo pensaría, pero por ejemplo, en un lugar como México, no. No le diría porque sí es bastante pesado el ambiente. Ahora, tenía madre, ¿soportaría ver un hijo o una hija ensangrentado en medio de rin? Mira, intentaría todo lo posible para que no sea, porque yo sé las lesiones, ya he pasado por lesiones, ya sé lo que se sufre. Y créeme que, pues, no me gustaría que eso le pasara a un hijo mío. Pero si ya no hay nada que hacer, pues lo más que puedo hacer es apoyarlo y, pues, entrenarlo lo mejor posible para que cuando llegue esos momentos esté preparado y sepa cómo manejar la situación. ¿De qué me gustaría? No me gustaría, pero pues en la lucha no es lo que le gusta, no le gusta a uno. Como yo siempre he dicho, una cosa es, vamos a ponerle a ella el ejemplo, Atenea luchadora o Atenea madre, ver a su hijo o su hija ahí ensangrentado, golpeado, vienen los choques, ¿qué hago? No me puedo meter porque, pues, yo soy Atenea, tiene que esperar a que entonces vaya al camerino y entonces allá puede ser la madre. Pero mientras su hijo o su hija esté en medio de rin, Atenea no puede hacer absolutamente nada porque ella es luchadora, como que dice, te quisiste meter a luchador, te quisiste meter a luchadora, afrontar. Después hablamos o hablamos en camerino, hablamos en casa, yo te, ¿verdad? Te doy tu abracito, tu besito, te unto tu cremita, qué sé yo qué, pero ya en el rin, ya es otra cosa. Mayormente si un promotor los echa a luchar, porque muchas veces cogen una madre y un hijo los ponen a luchar o madre contra él, o sea, esto siempre tiene que pasar. Mira, en eso, dirás que yo sí soy muy clara, porque, por ejemplo, me pasa con mi papá, que mi papá me ha referido a varias luchas, y arriba él es el árbitro, yo soy la luchadora. Y hemos tenido hasta pleitos arriba del rin. Pero igual siempre está esa preocupación, digamos, de que si él ve que yo me llevo con mal golpe, se me hace que me dice, ¿estás bien? Yo sí, ¿todo bien? Ok, sigue la lucha. Y es ese profesionalismo, porque así se le llama, profesionalismo, de poder separar una cosa con la otra. Cuando se es personaje, pues un personaje no tiene familia. Arriba son contrincantes. Arriba también son contrincantes. Son rivales. Y abajo, lo que quieras. Pero yo no me quiero imaginar, Tenía, ella que dice que es ruda, y después discutiendo con su papá como árbitro, o sea, eso se le da súper interesantísimo. O sea, diciéndole, no, cuenta una, dos y tres. No, que tú qué sé yo qué. O sea, eso sea algo, un show increíble. Después de los cabeles, después de los cabeles, y le digo, papá, chica, pero te pasaste, o sea. Ya, me quito la máscara y digo, ay, papi, perdón. Bien inocente, ella, o sea, hace ojitos y todo, papá, perdón. Sí. ¿Cuándo va a ser tu próxima presentación? Háblanos de eso. Ahorita, el próximo sábado, 27 de abril, estaremos en un gimnasio que se llama Lion Pack, a partir de las 5 de la tarde. Ok. ¿Ya sabes contra quién te vas a enfrentar? Sí. Contra un chico que se llama King Villano. Mmm, como que me suena bien conocido ese King Villano. ¿Pero él es rudo también o él es técnico? Él es técnico actualmente. ¿Él es técnico o judo? Mira, hasta ahorita me estoy dando cuenta de que él es técnico, porque siempre lo he conocido como rudo. Entonces, sí, hace como ese choque de su rudo interno con mi rudo actual. Qué raro, un hombre villano, siendo técnico, como que no me cuadra. Fue lo que me causó gracia, porque, te lo juro, hasta la fecha, yo estaba con que él era rudo. Cuando me dicen, no, él es técnico. Y yo, ¿en qué momento se pasó para técnico? ¿En qué momento se hizo técnico? Bueno, a lo mejor, ¿quién sabe si algún día Atenea se vuelve técnica nuevamente? No, chacala, chacala, toco madera, toco maduro. Siempre lo he dicho, siempre lo diré. Ser rudo es lo más interesante. Ser rudo tiene que cargar al técnico. Ahora bien, preocúpate si no estás haciendo un buen papel. Si vas a México, no te mencionan la madre, como muchos dicen. Si no te abuchean, no estás haciendo un buen trabajo, mejor vuelve a ser técnico-técnica, porque el rudo conlleva mucha más obligación que un técnico. ¿Quieres que es algo curioso? Porque a la gente le gusta verme a mí como ruda. O sea, mucha gente viene y me dice, es que amamos tu trabajo como ruda, pero no podemos odiarla, porque nos encanta su modo de luchar. Entonces, es ese como amor-odio. Odio por el personaje, por lo que usted hace ahí arriba, pero amor porque, pues al fin de cuentas, das buena lucha. Es así como complicado, dicen. El carisma, porque me dice un chico, no hace mucho, me dice, es que usted aunque le mente la madre a uno, se escucha bonita, me dice. Y yo. ¿Qué pasa? Pues si acaso en México, eso es siempre como un rudo, que no le menciones la madre, no estás haciendo buen jugo. Es el detalle, que vienen y me mentan la madre. Esos me gritan, la tarea, te amo. Y yo, ah, entonces decídete, decídete. Primero me lo amé, luego me lo amé. Ese amor no lo quiero. No, 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 no. Bueno, a personas que te quieran contactar a través de las redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer? Tengo Instagram, Facebook, TikTok, Atenea Lucha. Ahí estamos por si quieren, pues, seguirme. Ahí estamos pasando continuamente, pues, resúmenes de las luchas, de pods, estamos con las carteleras, con los días de evento. ¿Tienes un mensaje para toda tu fanática? Pues, no, la verdad que asistan, que asistan a las luchas, nada como las luchas en vivo, que gritar, decir, mentarnos la madre si les da la gana de desahogarse. Yo siempre he dicho que la lucha libre es como una terapia. El que llega enojado, pues, ahí se desahoga y le dice todo lo que quisiera decirle a otra persona, al luchador. El que está feliz, pues, disfruta más todavía. El que tiene ahí como una espinita, pues, la saca. Entonces, pues, que acudan, la verdad, estamos, pues, haciendo lo que es el reglado de un buen trabajo. Estamos presentando, pues, buenos shows. La gente ya nos está conociendo cada vez más y, pues, están totalmente invitados. Atenea, te deseo lo mejor de lo mejor. Se ve que eres una buena chica. Se ve que tienes muchas ganas de triunfar. Y yo te auguro un buen futuro. Y quién sabe si para la próxima, no muy lejano, te podamos ver, mira, por aquí un buen campeonato. Que tus sueños sean realidad. Humildad siempre conserva, ¿verdad? Esa humildad. Que sé que eres humilde porque lo he notado en la entrevista. Y, mi gente, nosotros tenemos nuestro canal de YouTube. Estamos en Facebook. Tenemos la página y el grupo. Estamos también en Instagram. Un abrazo de Puerto Rico. Quién sabe si alguien de Puerto Rico te vea o de Panamá o de Chile. Y, pues, te contraten porque uno nunca sabe. Pero yo espero que sí. Yo espero que puedas salir de tu país con la bandera en alto y poder decir, aquí estoy. Exactamente. Muchísimas gracias, de verdad. Seguro. Que pase un hermoso día. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Chau. 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 Chau.